Bienvenidos amigos a un nuevo video En este video les voy a mostrar el carro mas rapido y el mas barato del juego En este caso es Forza Horizon 5 Yo se que este video ya lo traje, bueno muy pocos van a saber yo creo de los que van a ver este video Pero pues bueno un comentario que surgio en ese video Que si no sabe que video hablo es este que esta apareciendo en pantalla Y esta en la descripcion por si quieren saber bien a detalle sobre el carro Y pues nada me comento lo siguiente De que si le podria mostrar bien la configuracion o la modificacion del carro para que corriera eso Y pues nada yo se las voy a traer ahorita pues mas a detalle Ya que pues la otra vez creo que solamente les mostre una imagen Entonces pues nada Antes que nada les recomiendo que dejen su like, se suscriban Y pues nada que ultimamente he recibido apoyo Tal vez no como haya querido como antes pues Pero me ha apoyado y pues con uno que le ayude en mis videos pues todo bien Y pues una disculpa tambien porque no soy muy bueno explicando y pues nada Vamos a un taller Bueno en este caso vamos a un festival o vamos a tu casa Bueno una casa no que se y pues nada vamos a comprar un carro Que bueno yo se que mucha gente ya sabe cual es Pero pues bueno si no saben de que carro hablo es de este Que es el Gremlin o como se le diga igual yo no se pronunciarlo Y es de American Motors Y pues nada les voy a enseñar la modificacion la cual para ustedes les puede servir Y la cual puede ser muy 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 buena Y la cual les va a ayudar para alcanzar unas velocidades muy muy buenas la verdad Y pues nada como lo dice al titulo carro rápido y barato Entonces pues nada en este caso es este 35.000 Yo en este caso no lo voy a poner 35.000 lo pueden encontrar en subastas Lo pueden encontrar en ruletas o en sorteos Y lo pueden encontrar en la tienda Así que no va a haber ningún problema por encontrarlo Vámonos a un taller Obviamente para eso tenemos que estar dentro de un departamento Bueno de una casa pues O dentro de un festival y pues nada Vamos a mejoras y tuneos Y pues ok Vamos a darle en buscar configuraciones de ajuste Yo la anterior vez yo ya les había mostrado una que era S1 Pero la verdad es que no me gusto muy bien que digamos después Después como que me acabé arrepintiendo Entonces pues nada Les voy a enseñar una Que yo la vi hace un rato por acá Y pues bueno Les voy a enseñar la configuracion la cual yo les recomiendo Tal vez con esta configuracion no vaya a ser muy 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 rapido Pero si va a ser muy veloz Para acabar si es muy veloz Y pues nada Vamos a gastar dinero obviamente Si vamos a llegar a gastar dinero Pero pues nada del otro mundo Esta es la modificación la cual yo les hablaba En este caso como ven aquí Si acelera Bueno tiene En velocidad máxima tiene 426 kilómetros hora Que puedes alcanzar más tarde que temprano en una bajada así Y pues nada Aquí hay que tomar en cuenta de que este carro Yo ya traje un video Te lo dejo en la descripción si quieren ver más a detalle sobre el carro Y pues nada Ustedes para encontrar esta modificación Le van a dar en buscar Le van a dar en buscar Y le van a dar en el creador Introduce texto Ahí Le vas a dar ahí En esta parte yo tengo S2 Ve que aquí tengo S2 Pero le van a poner S1 Y le van a poner creador En creador Y van a copiar Este que esta aquí El que abajo del nombre De Gremlin X 1973 A la izquierda Abajo está el nombre Que es S-O-F-T-E-A-Z-Z-Y Esta persona Pues bueno Para que lo tengan más claro En la pantalla Les voy a dejar el nombre Exacto Para que ustedes nada más le den buscar Y le den aquí en creador Y en introducir texto Pues ya solamente pongan El creador Una vez le pongan el creador Le van a dar que buscar Y les va a llegar Con esta persona En este caso Una vez tengan la configuración Le van a dar A Y luego le van a dar Descargar a instalar Y pues nada Una vez se la pongan Sería todo Esto ya correría Una potencia Como ven Usted puede alcanzar Hasta 426 por hora Y pues nada No les va a costar tanto Obviamente Creo que si les va a costar Si lo compran De así nuevo 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 O si no lo compraron En subastas Así Les va a salir La modificación Como en unos 100 mil Y algo yo creo Ahí es lo que a mi Me costó a inicios Ahorita porque ya Tenía un S2 Una modificación S2 Entonces por eso No me costó tanto Y pues nada Creo que hasta aquí Voy a dejar este video Obviamente aquí Se me está tardando Algo en guardar Pero no No tiene nada que ver A ustedes pues Les va a cargar más rápido Yo supongo que es por internet Y pues nada Ahora si Sin más que decir Nos vemos hasta El siguiente Video Subtítulos